Hola que tal amigos y amigas de su segmento Funko Box, hoy les tengo una mala y una buena noticia La mala es que no va a haber video de noticias de esta semana, no van a haber, lo siento para los que lo esperaban Pero la buena es que tuve la oportunidad, la grandísima oportunidad de entrevistar a alguien muy importante Alguien que muchos han escuchado pero no muchos han visto Con ustedes el mismísimo Mario Castañeda, hola Mario como estas? Muy bien gracias, muy contento aquí en Santo Domingo, gracias por la invitación y por el evento Anime Dreams, muy contento, gracias La primera vez aquí en Santo Domingo, quiero que me hables acerca de tu doblaje, vamos a hablar sobre tu doblaje Como inicias en esta faceta tuya como actor de doblaje, siempre hubo esa apertura a varios personajes hacia ti Bueno la verdad obviamente el doblaje y la actuación es algo que se sigue por vocación yo creo Como las cosas importantes en la vida lo primero es encontrar esta vocación y después el doblaje es una especialidad de la actuación Entonces ya dentro del doblaje van surgiendo las posibilidades de desarrollarte Y de acuerdo a eso es que vienen las oportunidades de personajes, películas, series, etc Entonces tengo 35 años en doblaje, creo que van saliendo bien las cosas porque si no, no estaría aquí Afortunadamente ha habido muchos personajes que la gente recuerda con cariño y son los que me traen aquí a Santo Domingo Y es que claro, si nos ponemos a pensar en las cantidades de personajes, la cantidad de series y películas que has Como por ejemplo Bruce Banner en Los Vengadores, Bruce Willis, Jim Carrey, el que más conoce la gente, Goku en Dragon Ball Pero tú no iniciaste solo en, ¿cómo iniciaste en Dragon Ball? ¿Cuál fue ese? ¿Cómo fue cuando te dijeron, la productora te dijo A ver Mario hay un anime de Japón que está pegando mucho y queremos tenerlo para acá? ¿Y cómo fue esa conexión? Y bueno, ni siquiera fue así, sabes que las series llegan muchas veces sin saber si van a tener éxito o no No puedes saber qué va a pasar a futuro, a veces hay algo que te gusta a ti y dura 3 episodios O series que a ti no te parecen muy buenas, pero duran 10 años Entonces, un día caminando por uno de los pasillos de una de las compañías de doblaje Carlos Salgado Jr., el gerente de producción de la compañía, me dijo ¿Me grabas un inserto? Entonces, un inserto son estas líneas que aparecen como prohibido el paso Berlín, 1936 Entonces, entré al estudio y era el crédito, el título de Dragon Ball Me dijo, donde aparece una lengua de fuego, es como un sol Aparece un dragón y aparece ahí Dragon Ball, hay que decirlo Entonces, yo fui este actor, locutor que grabé el Dragon Ball Sin saber qué iba a pasar a futuro, porque nunca sabes, te digo Creo que los fans podían saber de Dragon Ball, pero la gente común y corriente La gente que no era fan ya desde antes del anime, no conocía Dragon Ball Entonces, bueno, llegó a esta compañía y yo grabé este título Sin saber qué años después, un par de años después, me ofrecerían grabar a Goku Porque iba a crecer, ni saber quién era Goku Entonces, creo que ha sido parte del éxito de haber hecho algo sin esperar nada a cambio Si te hubieran dicho, la serie, esta es una serie muy importante que va a tener muchísimo Te va a llevar por toda Latinoamérica Hubiera sido diferente la preparación o el enfrentamiento, pero no La verdad es que se empezó a grabar Dragon Ball, no lo digo yo, Laura Torres fue la voz original del niño Del niño Goku, entonces ella lo empezó y fue un éxito desde el principio Y yo entré ya cuando era muy conocido por los fans Ya en el momento en el que crece adolescente y luego ya adulto Entonces, pues digo, soy muy afortunado No has interpretado solo a Goku en Dragon Ball, sino a algunos otros personajes Coméntanos alguno de ellos Sí, porque sabes que la verdad no somos muchos actores o actrices en el doblaje Entonces, bueno, grabé el título y después en algún capítulo el maestro Roshi aparece joven Y grabé al maestro Roshi cuando era joven Y luego aparece el coronel Silver, que es el coronel que dirige a la Patrulla Roja También grabé al coronel Silver y algún peleador que pelea con Goku un capítulo y se muere, creo Sí, Promptu o Pomptu, no recuerdo el nombre Pero bueno, fueron personajes que eran invitados Realmente no se sabía, o sea, no se pensaba dos años antes Dentro de dos años cuando crezca tú vas a ser No, sencillamente aparecían los personajes y Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball Era quien decidía a quién se los daba Entonces, por eso grabé estos personajes Y cuando ella vio ya a Goku crecer Ella tuvo la idea de que podía quedarme a mí Por eso me llamó a mí para grabarlo ¿Tú alguna vez participaste en la televisión, incursionaste, hiciste alguna película o alguna serie? Película no, trabajé en algunos episodios de telenovelas Un par de telenovelas, teatro al principio Pero muy pronto en mi carrera apareció el doblaje como opción de trabajo Y el doblaje me escogió a mí más que yo al doblaje Cuando me di cuenta todo mi tiempo de trabajo estaba dedicado al doblaje Esto lo digo siempre porque así fue Mucha gente se imagina que uno un día llega de trabajar Te sientas en la mesa y dices A ver, ¿a qué me voy a dedicar? Teatro, cine, televisión, doblaje A ver, voy a intentar el doblaje No, la verdad es que no es así Cuando me di cuenta estaba yo con series y series y series Y películas y personajes Entonces bueno, afortunadamente aquí estoy 35 años después Dragon Ball, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Se rodaron hace ya algunos años Pero ahora llega la nueva temporada que es Dragon Ball Super Hace muy poco tiempo Entonces, ¿cómo fue ese impacto? ¿Cómo te sentiste tú al volver a darle la voz a Goku otra vez más? Pues muy emocionado primero porque sabes que cuando las series se van Se van y no regresan Generalmente cualquier serie termina su grabación Su producción en Estados Unidos, en Europa o donde sea Y todavía algún tiempo las televisoras la transmiten Pero de pronto dejan de transmitirla Y se va al recuerdo y un poco al olvido Depende de qué tanto éxito tuvo Y así sucedió con Dragon Ball Se acabó, tuvo un final, punto final Así, goodbye Y lo curioso es que Dragon Ball no se fue en las convenciones Siguió estando presente durante 20 años Y entonces, de pronto en 2013 anuncia Toei Animation Que viene la batalla de los dioses Perdón, antes, en 2010 trajeron Kai Que es básicamente Dragon Ball Z Pero resumido, exacto Le quitaron como la mitad de los capítulos Y cambiaron el formato Pero bueno, luego viene Dragon Ball La película de la batalla de los dioses Que es donde regreso porque en Kai no lo grabé No llegamos a un acuerdo económico Y luego regreso con la batalla de los dioses Y luego regresa la película de la resurrección de Freezer Y aventando la película Anuncian que viene una saga nueva Y esto ya fue la locura Porque fue lo increíble Una serie que había terminado Regresa Hace muchos años se vuelve Exacto Entonces, ya con las películas Regresé a grabar los últimos 69 episodios de Kai Que es la saga de Majin Buu Y ya después empezamos con Super Y aquí estamos Estamos grabando Super actualmente ¿Tú te imaginaste el impacto Que iba a tener Dragon Ball Z Aquí en Latinoamérica? No, nunca Y te lo digo en serio Yo he grabado todo siempre con mucho cariño Con todo mi profesionalismo O lo que se puede Pero la verdad Nunca piensas que puede suceder algo así Es un fenómeno mundial Dragon Ball Algo tiene mágico Dragon Ball Y estoy afortunado por esto Y estoy muy agradecido Con toda la gente Y con Gloria Rocha en especial En primer lugar Porque ella fue la que dijo A Mario le queda a Goku Entonces aquí estoy Gracias a ella Y disfrutando la verdad De todo esto Que me permite llevar esta bandera Del doblaje mexicano Ahora ya Doblaje latinoamericano Porque ya no es México La verdad es que Se aprende Si exacto Se aprende que cuando México dobla O Argentina O Colombia O Venezuela Chile Se dobla para todo Latinoamérica Toda la región Entonces Aquí estoy viajando Por Latinoamérica Y por toda la República Mexicana Sin poder creérmelo todavía Gracias a este personaje Tan querido por tanta gente Sabemos también De que va a haber una película Una nueva película De Dragon Ball Super Y también una serie Que si no me equivoco Se estrena en Julio ¿Tú vas a estar una vez más Involucrado en este proyecto O no? ¿No sabes nada todavía? ¿O ya tienes alguna idea? De la película Si se sabe Que vamos a estar ahí No solo yo Todo el elenco Que aparezca en la película Son las voces Que la gente conoce De esta serie Que me parece Que está basada En un juego Videojuego De cartas No entiendo bien Todavía no No se sabe nada Acá en México En la producción Pero bueno Obviamente Se está en muy buenos términos Con Toei Yo creo que No habría ninguna duda De que si se hace doblaje Para Heroes Seguramente estaremos Nuevamente Los personajes Que hemos dado las voces Siendo que aparece Digo Curiosamente Aparece Goku Super Saiyajin Fase 4 Que es Teóricamente algo Que Que habría desaparecido ¿No? Porque no es canon Y entonces Teóricamente Super viene a borrar GT Pero entonces Aparece ahí En Heroes Entonces es algo curioso Que si es interesante Analizar todo esto Te habla de que Tal vez a futuro Vaya a haber cosas Que no se han pensado Pero No hay nada Escrito todavía Para esta serie Lo que si se sabe Es de la película Lo que si se sabe Es que no hay fin todavía Porque Creo que hay Dragon Ball Para largo Aparentemente Si la verdad Mira Creo que en todo Lo que se hace en la vida Sabes que hay un inicio Y un final Por lógica Las cosas tienen Un tiempo Para terminar Y En algún momento Obviamente Terminará Dragon Ball Pero por lo pronto Aquí estamos Muy contento Y por primera vez En Santo Domingo Feliz de estar aquí Gracias a Anime Dreams Por supuesto Y quiero que Terminemos esta entrevista Saludando a la gente Santo Domingueña Con la característica Voz de Goku Claro que si Hola amigos de Santo Domingo Soy Goku Y estoy feliz De estar aquí con ustedes Los espero mañana En Anime Dreams Les mando con mucho cariño Todo mi ki Y les mando Con un triple De Kaioken Un Kamehameha Saludos Y bueno amigos y amigas Este fue el video Del día de hoy Espero les haya gustado Esta pequeña entrevista Que le hicimos a un grande De nuestra infancia La verdad Escuchar la voz de Goku En vivo y en directo Fue una experiencia Grandiosa Yo sé que muchos Hubieran querido estar ahí Y esperemos Seguir encontrándonos Y topándonos Con más actores Actrices Emblemáticos De películas De animes O de lo que sea Para venir y mostrárselos Aquí en Funko Box Donde depende claro De que ustedes Compartan el video Les guste Y bueno Esto fue todo amigos y amigas No se olviden de dejar su like Su me encanta Su me divierte Comentar aquí abajo Y también compartir el video Esto fue todo por hoy Hasta la próxima